Vamos a continuar en este tiempo con el ahora Misiones Tradicional, pero con algunas modificaciones a partir del 1 de julio de este año. Como ustedes saben, todos los comercios de venta al por menores, estos combustibles, supermercados e hipermercados, son las actividades involucradas, pasamos de un 15% de reintegro a los consumidores a un 20% de reintegro a los consumidores y acá está la diferencia, es el 20% de reintegro a los consumidores que realicen compra con tarjeta de crédito en comercios con sede principal en Misiones. Y continuamos con el 15% para compras en comercios que tienen sede principal en otras provincias y que estén radicados en Misiones. Elevamos el tope de reintegro para ambos casos de 2.500 pesos a 4.000 pesos por cuenta y por mes. El programa se mantiene los días lunes, martes y miércoles y el límite de compras financiables pasamos de 35.000 pesos a 50.000 pesos. Operables por la tarjeta de Banco Macro y las entidades financieras que se adhieran que nosotros estamos trabajando día a día para tratar de que esto ocurra. Las cuotas son sin intereses, 1, 3, 6 y 12 se mantienen como hasta ahora. También tenemos una modificación en el programa Ahora Góndola donde nuevamente los beneficiarios, en este caso los consumidores, pasan de un 10% de reintegro los consumidores a un 20% de reintegro con tarjeta de débito y con tope de reintegro de 800 pesos por cuenta y por mes cuando antes teníamos en un tope de reintegro de 500 pesos por cuenta y por mes. Incluimos, porque consideramos muy importante en esta etapa un programa que justamente el laboratorismo tiene la caída lógica de su actividad un programa que lo denominamos ahora la astronomía es un programa nuevo que va a estar destinado a bares, restaurantes, pizzerías, servicios de comidas en el local, fast food y están excluidos los servicios de comida sin servicio en el local. O sea, estimulamos justamente para que la gente pueda compartir con las medidas de seguridad que se van a ir estipulando de acuerdo a los protocolos. ¿En qué beneficio consiste? En un 20% de reintegro a los consumidores que realicen la compra con tarjeta de débito en los comercios adheridos con sede principal en Misiones nuevamente con un tope de reintegro en ambos casos de 450 pesos por cuenta y por mes para empresas misioneras y con un 15% para las empresas que no tienen su ubicación en la provincia. El ahora turismo era el último fin de semana de cada mes o sea, exacto. Bueno, nosotros pasamos por el programa Ahora Gastronomía los viernes y sábados de cada semana. Está vigente con tarjeta de débito del Banco Macro y todas las entidades que deseen adherirse. Después pasamos también a otro programa que es un programa nuevo que es el programa de bienes durables. En este caso es un programa que involucra a todos los comercios del rubro electrodomésticos, construcción, mueblerías y ventas de motos. En que consiste el beneficio al consumidor en el 5% de reintegro a los consumidores que realicen compra con tarjeta de crédito en los comercios adheridos con sede principal en Misiones con un tope de reintegro en ambos casos de 4.000 pesos por cuenta y por mes. Están vigentes los días lunes, martes y miércoles con un límite de compra financiable hasta 100.000 pesos con una forma de pago con tarjeta de crédito de las entidades financieras adheridas hoy es el Banco Macro Misiones y cuotas sin interés entre 1, 3, 6, 12, 15, 18 y 20. Y también tenemos una modificación en un programa revigente que es el programa Ahora Carne donde la modificación a partir de julio es el reintegro para operaciones con tarjeta de débito del 10% que estaba en el 5% aplicado sobre un monto de operaciones de 700 pesos por mes y por cuenta este programa dije solo para comercios exclusivos de venta de carne antes el tope de reintegro estaba en 300 pesos por mes y por cuenta y lo ampliamos justamente a este programa en los días de vigencia del día miércoles pasamos al día a tener tres días que es lunes martes y miércoles así que de esta manera vamos justamente en esta idea de reactivar nuestra economía con mucha responsabilidad teniendo en cuenta ustedes saben la difícil situación que atraviesa el mundo que atraviesa la Argentina en materia económica pero con las cuentas ordenadas nuestra provincia puede generar y puede ir un poquito más allá en estos programas atendiendo a la necesidad de nuestra población pero también justamente atendiendo al esfuerzo que hacen en conjunto la actividad pegada para poder superar estos momentos de enorme dificultad en este sentido también en estos días estaremos presentando una línea de créditos importante a través de fondos de créditos misiones para el área de turismo para el área de hotelería y gastronomía que va a venir a reforzar lo que nosotros presentamos en el día de hoy en los diferentes programas así que estas son las las líneas operativas ya vamos trabajando con diferentes aperturas de las actividades económicas con mucho cuidado con mucha responsabilidad entendiendo también que dependemos del ciclo que genera la epidemiología en la región y en nuestra provincia con estas con estas líneas vamos a a seguir trabajando en el transcurso de estas próximas semanas con las